Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Nos hemos congregado en la vereda de La Pradera, municipio de Subachoque. El objetivo de nuestro encuentro era comenzar una campaña de reforestación. Estamos soñando tener toda esta tierra, que ya de por sí es un paraíso, pero tenerla cada vez más bella, con falso pimiento, con nogales, con cedros, con sauces. Que el Señor que nos dio esa maravilla nos bendiga y que nos permita siempre salir adelante. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.